El analista Juan Velázquez dio a conocer que ante la situación que se vive en el país ya hay poco tiempo y no se ha producido ninguna reunión sobre el tema de las reformas electorales que se supone que se realizarán en mayo y es probable que sean cosméticas. Ha transcurrido el tiempo suficiente desde que la Organización del Estado americano indicó al gobierno del presidente Ortega que procediera a establecer o a formalizar reformas electorales al mes de mayo. Sin embargo, hemos visto que no ha habido ninguna intención fehaciente y verdadera de parte del gobierno para proceder a hacer esas reformas electorales. Es posible que en mayo el gobierno publique las reformas electorales que él va a consentir, que a él le parezcan convenientes y que nunca expongan que su gobierno pueda ser y sus candidatos puedan ser derrotados electoralmente en noviembre. Entonces, ¿qué va a suceder? La oposición no la va a aceptar, le va a decir inconsecuente al gobierno y el gobierno le va a decir a la oposición intransigente. Entonces, va a establecerse una discusión pública, los medios de discusión, los medios de difusión, perdón, y así va también el gobierno a ganar más tiempo hasta llegar a la finalización del plazo sin que se produzcan las reformas electorales necesarias y verdaderas para cambiar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Caso contrario, como repito y lo he dicho antes, el gobierno no se va a exponer a perder, por la vida de las reformas electorales, a perder las elecciones en noviembre. En consecuencia, es posible que las elecciones entonces se conviertan en un espectáculo para la exportación, pero que no contengan ninguna sustancia política. Velázquez afirma que próximas elecciones son cruciales para Nicaragua. El pueblo opositor debe ir a votar masiva y totalmente en noviembre, así sea en las condiciones que sean. Caso contrario, la abstención que es la trampa del gobierno del presidente Ortega para ganar las elecciones con el 25 al 35% que él actualmente tiene. Noticias 12, Darlen Tellez